Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy toca un nuevo vídeo de noticias y esta vez voy a hablar de algo que me gusta mucho pero que todavía diría que no he hecho ni un solo vídeo en el canal y es el tema de Star Wars, un universo que todos conocemos y que también tratamos en el blog aunque no sea estrictamente hablando de superhéroes de las grandes casas o del superhéroe tradicional. Y bueno, es que el rumorazo que ha salido en estas últimas 24 horas aproximadamente tiene bastante gente loca. Es un rumor loco pero que la verdad es que pega mucho con los movimientos que estamos escuchando que está haciendo Lucasfilm con su universo Star Wars en Disney Plus o Disney Plus o como le queráis decir. Así que nada, quería tenerlo aquí para que lo comentemos entre todos y para que también, pues yo creo que no sé si será del todo cierto, si todo lo que se dice se cumplirá o no pero yo sí creo que el universo Star Wars en la pequeña pantalla va a tirar hacia esa línea. Entonces, nada, vamos a comentarlo. Así que dentro intro y comenzamos. Bueno, el rumor salta de un medio no especialmente conocido que se llama, lo voy a incluso a ver para no olvidarme LRM Online, que es una web que yo la verdad es que no la conocía pero sí en muchas webs se están haciendo eco de la información. Y bueno, aunque la sigamos tratando con rumor como algo a tener en cuenta pero a tomar con cierta precaución pues como digo suena también muy lógico conforme a todos los pasos que estamos viendo que están haciendo con Disney Plus y el universo de Star Wars y por eso pues creo interesante comentarlo entre todos. ¿Qué es lo que dice este rumor? Pues él habla de lo que sería un universo compartido a nivel de series de Star Wars y diréis, pero si ya existe un universo compartido, si todo existe en el mismo universo y es cierto, todo está conectado y de momento pues el punto central de todo lo pone el arco Skywalker o la saga Skywalker como ya la denominan y que teóricamente se iba ya a terminar como arco argumental para futuras películas, futuras historias. ¿Pero qué es lo que dice entonces este rumor? Realmente lo que habla es que las siguientes series que vamos a ver de Star Wars van a estar todas entrelazadas es decir, van a estar conectadas a nivel argumental y los acontecimientos de una enlazarán con los de otras. Por tanto estaríamos hablando de un universo compartido pero digamos el siguiente nivel donde tendremos que ver sí o sí una serie para entender lo que veremos en la siguiente serie. El rumor apunta que todo este movimiento pues cohesionado empezaría a partir de mediados del 2021 y es que a partir de ahí Lucasfilm tendría previsto pues estrenar una temporada de una serie de Star Wars por cada trimestre, es decir, cada tres meses aproximadamente tendríamos el estreno de una nueva serie y bueno diréis, bueno tampoco hay tantas series realmente anunciadas que si nos ponemos a verlo pues tenemos The Mandalorian, tenemos la serie de Cassian Andor, pero con la de Rogue One y tenemos también la serie de Obi-Wan Kenobi. ¿Qué es lo más que pueden hacer con esas? Y es que según este rumor vamos a tener muchísimas más series en camino. Así lo que se apunta no es solo The Mandalorian y esos rumores que hay de que podríamos tener algo con Ahsoka Tano personaje que recordemos interpretaría a Rosario Dawson en The Mandalorian y teóricamente daría su salto a su serie propia, sino que vamos a tener otros proyectos vamos a tener también pues una serie de Boba Fett, que esto es algo que sorprende un poco pero que encaja con los rumores que apuntan a que el personaje aparecerá en la segunda temporada de Mandalorian tendríamos también una serie de Ezra Bridger y el admirante Thrawn enlazando así con el final de los acontecimientos que vimos en la serie animada Star Wars Rebels y por último tendríamos otra serie más de la que todavía no habría detalles a esto se sumaría pues la serie de Ahsoka Tano y futuras temporadas de The Mandalorian todas estas series serían las que formarían ese universo compartido, cohesionado como lo queramos denominar como veis no se hace mención alguna a las dos series que sí ya se han anunciado de manera oficial que son por un lado la precuela de Ross One, la centrada en Cassian Andor y por otro lado la serie de Obi-Wan Kenobi ¿por qué? porque teóricamente estas dos series van a ser independientes estas van a ser series, pues yo creo que podríamos denominar como series ilimitadas que van a tener un número concreto de episodios y una vez que las emitan pues probablemente no tengamos más temporadas de ellas y por tanto terminen y por eso se quedan fuera de este arco en común de historias sin embargo la parte más importante de todo esto yo creo que es el que se coloca a Dave Filoni el creador de la serie Star Wars Rebels y Star Wars The Clone Wars dos grandes series animadas y él además ha participado en la serie de The Mandalorian como mente creativa, se le coloca a él como pues el encargado de supervisar de encargarse de que todas estas líneas argumentales enlacen es decir, va a ejercer como The Showrunner entre todas estas series esa labor es muy importante porque ese es quien al fin y al cabo le va a dar cohesión a todo es decir, va a hacer que todo conecte y que nada chirríe y que no haya pues nada que digamos despunte ni haya incongruencias entre las series es un rol, como digo, clave para el funcionamiento de este universo compartido y se confía en Filoni que es el que pues desde hace muchísimo tiempo los fans colocan como el gran sucesor de George Lucas si habéis visto la docu-serie que hay desde Mandalorian en Disney Plus que nos permite echarle un vistazo detrás de las cámaras y donde los implicados pues nos cuentan parte del proceso creativo se coloca a Dave Filoni como la enciclopedia andante de Star Wars a quien recurre para saber absolutamente todo lo que ocurre es decir, determinado objeto podría aparecer, no podría aparecer qué ocurre en tal película, qué no ocurre es decir, como la persona que tienes ahí a mano para saber realmente si algo encaja ahí con Star Wars o si no encaja, si determinada arma debería aparecer ahí o no entonces es una gran mente brillante y por eso se le coloca como el sucesor de Lucas porque además dicen que su mentalidad encajaría muchísimo también con lo que hacía George Lucas en su día por tanto yo creo que el rumor, no sé si del todo creérmelo pero sí, como decía antes, creo que enlaza mucho con la línea que va apuntando el universo de Star Wars en Disney Plus porque estamos oyendo muchos rumores de personajes que van a aparecer en la segunda temporada de Mandalorian que va a beber mucho de Star Wars Rebels con muchos de los personajes que estaban ahí que a su vez venían de Star Wars The Clone Wars y por tanto ya se apunta ahí a la idea de un universo compartido, cohesionado con personajes que al fin y al cabo son clave para cómo se van a desarrollar determinados acontecimientos desde Mandalorian y por tanto no me extrañaría que esa idea, esa forma de trabajo se siga extendiendo a futuras series y que Filoni pues sea la persona que vaya coordinando un poco todo ahí pues Jon Favreau seguiría encargándose de la serie de Mandalorian y al frente de esas otras series pues asumo que habría otras personas que ejercerían como showrunner de esa serie en sí y Dave Filoni pues sería el que iría pues poniendo a todas las personas en común todas las ideas estarían cohesionadas como decía antes estaría todo coordinado y que todo tenga un sentido común no obstante me suena también el rumor mucho a deseos fans yo creo que todos nos encantaría esta idea es decir, si esto se hace realidad yo creo que todos los fans de Star Wars fliparíamos pero lo veo demasiado ambicioso y no sé hasta qué punto creerme todo esto más que nada porque también esta web ha publicado algún que otro rumor en el pasado que no ha resultado del todo cierto por lo tanto yo me tomo esta información con cautela pero sí como una posible lectura de lo que podría pasar en el futuro y bueno hasta aquí el rumor es realmente muy poca cosa pero muy ambicioso a largo plazo y quiero saber qué opináis vosotros cómo veis el futuro de Star Wars le veis potencial en Disney Plus o creéis que esto se va a derrumbar pues bastante pronto o sencillamente que Lucasfilm no va a apostar tan fuerte por la serie de Disney Plus como podríamos imaginando quiero saber vuestra opinión tenéis los comentarios abiertos y nos seguimos viendo adiós y nos vemos en el próximo video